hola amigos muy buenos días o muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos a la cocina con cari más hacer unas pechugas a la cordón blue acá tenemos jamón y quesito amarillo que a ti te guste yo estoy utilizando piernita suan ya sabes que es la que me gusta y acá tengo una pechuga entera este fileteada acá un huevito que vamos a integrar bien pan molido bueno las pechugas están marinadas con este cebollín licué también limón sazón completa y sal todo eso fue licuado y le agregué sal bueno eso fue con lo que lo harine entonces algunas están pequeñas otras están más grandes entonces vamos a irlos pasando por huevito yo nada más por un lado lo paso y lo voy a pasar por el pan molido el ajito también hay también tiene ajito esta como esta pequeñita nada más le voy a poner la mitad pero si está grande le vamos poniendo entero el quesito sale de que jamón lo vamos a hacer así lo vamos a llevar al sartén el sartén ya se está calentando con aceite aceite es el necesario a fuego bajito lo voy a colocar para que se cocinen bien este está un poco más grande vamos a pasar también por el huevito este está más grande aquí si va a ir entero quesito amarillo el quesito amarillo el quesito ahí va de jamón vamos a agregarle el jamoncito una rebanada de jamón entera y también le damos la vueltecita para que se empiece a cocinar ese que lo quieras así en forma de taquito también para que vaya quedando más cubierto agregamos su pancito molido bueno ahora sí vamos a listofar esta teña está calientita el aceite y lo vamos a dejar ahí que se fíe y es así como quedan las pechugas miren qué ricas miren con su quesito su jamón y se mira delicioso bueno espero que te guste y provechos nos vemos en un próximo vídeo gracias por ver mis vídeos te mando muchos besitos felicidades para ti y tu hermosa familia adiós adiós adiós